Me sorprendió mucho que algunas enfermeras aconsejaran a la gente que no se vacunara, dice este médico. Pero lo que más me impactó fue escuchar a una enfermera decir, mi pastor dijo que no. Eso me enfureció y le dije, dame el número de tu pastor y déjame hablar con él.